Este es el vídeo número 2 de cómo hacer nuestro duende de la fortuna, ¿sí? Entonces en este vídeo vamos a hacer las manos y el cuerpo, el esqueleto del cuerpo. Espero que me sigas, suscríbete, una manito arriba, toca la campanita de notificaciones, así YouTube te va a avisar cuando estoy subiendo el siguiente vídeo, ¿sí? Si quieres conocerme, si quieres ver cómo consigo, cómo compro, cómo hago un detrás de cámaras o conocerme un poco más, sígueme en TikTok, vende o regala, tengo dos cuentas ahí. Este duende puedes usarlo para que lo pongas en el lado de la fortuna de tu hogar, de tu negocio, de tu casa. Es a la entrada, al lado izquierdo, al fondo, a la esquina o donde se encuentre tu lado izquierdo, fondo de tu casa. Este duendecito debes ponerlo ahí y tiene su moral, su moral, su mochila, donde vas a poner tu ritual ya sea para el dinero, ya sea para el amor, ya sea para la salud. Todo con buena intención, con mucha energía, ¿sí? Entonces, si quieres que activemos, dependiendo a qué quieres, para qué lo quieres, a tu duende, escríbeme acá abajo, ¿sí? Entonces, sin nada más que decir, vamos, vídeo. Vamos a hacer la manito. Entonces, voy a agarrar un poco de porcelana al frío, dos trozos del mismo tamaño, y voy a trabajar así con mis manos. Para presionar así, vamos a jalar así, que no se haga muy, muy ancho como una cuchara. Alargamos así, presionamos, porque vamos a formar la palma de la mano y los dedos. Si se te hace difícil hacer la mano, a mí, la verdad, lo último que aprendí a hacer fueron las manos. He batallado mucho. Entonces, si tú también tienes que volver a hacerlo, tienes que volverlo a hacer, ¿sí? Vamos a hacer una especie de un uno. Cortamos acá la punta, marcamos donde vamos a poner los dedos. Cortamos un poquito acá, porque los dedos no son iguales todos, ¿verdad? Entonces, cortamos a la mitad. De ahí, los dividimos la mitad y la mitad. Vamos a cortar acá el excedente de masa, porque vamos a modelar los deditos, ¿ya? Entonces, vamos a cortar el excedente de esta manera, con esta herramienta, para poder modelar nuestros deditos. Bien, entonces, cortamos acá, porque el dedo es chiquito, y acá también, porque ese dedo es más pequeño. Nos ayudamos con esta herramienta. Mientras voy modelando, te voy contando que tengo noticias. Hay un nuevo colaborador. Me ha costado mucho convencerlo en que pueda también grabar videos para colgarlo en el canal, en este pequeño canal que poquito a poquito subimos un poquito más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por tus comentarios, así sean buenos, así sean malos. Tenemos un nuevo colaborador. Esta persona sabe hacer muchas ideas de manualidades, de trabajos, de proyectos, de adornos, de tu hogar, de tu oficina, de tu negocio. Y espero que te gusten, ya tengo un material para colgar en el canal, y también voy a hacer muchas encuestas. Voy a cortar acá el dedito, mientras te voy contando, corto el dedito ahí, ya. Y acá también corto, porque el dedo del medio es más grande, ¿verdad? Entonces, el chiquito más un poco, creo que voy a cortarlo. Vamos a ver, lo organizamos, lo miramos, lo suavizamos, lo alargamos, para que nos quede una manito. Bien, así nos ha quedado, voy a hacer las rayitas que hay ahí en la palma de la mano. Voy a doblar los dedos para que no se queden así estáticos. Y ya nos ha quedado nuestra mano terminada, ¿ya? Ahora voy a cortar esta parte. Cortamos, no necesitamos mucho, suavizamos aquí. Y con los trocitos que sobran, vamos a tapar la cabezota, ayudándonos con un poquito de agua, ¿sí? Por otro lado, vamos a hacer el molde del cuerpo. Yo te estoy dejando estas medidas, ¿ya? El cuerpo, para que tú lo hagas, puedes tomar esto de referencia, o hacerlo con tus propias medidas. De repente, más pequeños, más grandes, pero esta es la medida de una cabecita número 3 de Tecno por sí. Sin nada más que decirte, seguimos. El número del alambre también está en la descripción. Ahora vamos a agarrar así, desde la cadera, podríamos decirlo, hasta la zona donde va a ser los pies. Pero es ahí donde voy a marcar 5 centímetros con regla y un plumón, un lapicero. Puede ser un plumón, ¿no? Donde marca este alambre galvanizado. Doblo, porque va a ser el zapato, ¿ya? El zapato, este duende es parado. También lo puedes hacer sentado, ¿ah? Voy a agarrar esta cinta y voy a... Le voy a dar vueltas con el fin de que no se mueva cuando estoy haciendo el cuerpo, el esqueleto, con el molde ya me voy a poner. En cuanto compre la otra cinta, le voy a poner, pero no tengo ahorita. Llegamos hasta la cadera y con este alicate de billutería me voy a ayudar para doblar y formar la cadera, ¿ya? Como se pueden dar cuenta, las piernas son más largas que los bracitos. Entonces, acá agarramos y doblamos. Nos vamos a ayudar, el alambre es muy grande. No lo quiero cortar todavía, lo voy a cortar en determinado lugar para que no me falte alambre para poder hacer el cuerpo, ¿ya? Doblamos ahí. Jalamos un poco y nos vamos a hacer... Otras personas lo hacen a la vista, no sé, son tantromes que ya lo hacen así, sin tener medidas. Nosotros lo vamos a hacer con medida, ¿ya? Doblamos ahí donde va a ser la pierna. Ahora, de preferencia yo agarré un papel reciclado cuadriculado para que todo me salga exacto, lo más exacto que se pueda. Bien, acá voy a agarrar la regla y un plumón, también voy a marcar de dónde a dónde vamos a hacer el zapato, el pie, ¿ya? Agarramos la regla, marcamos aquí 5 centímetros y vamos a marcar con un plumón. Lo marcamos y es ahí donde vamos a doblar el alambre para que se formen sus pies o sus zapatos. Igualamos, todo tiene que estar igual, por favor. No es tan difícil, sino es cuestión de práctica nada más. Acá le voy a poner esta cinta para que no se desarme nuestro duende. Bien, seguimos acá. Ahí también le pongo cinta para que no se mueva el alambre. Genial. Genial, así queda. Después hasta acá. Llegamos aquí al hombro. También puedes hacer el duende o el molde con los brazos abiertos. Ay, perdón, perdón. He visto que los brazos también lo hacen abiertos. Ya lo puedes hacer así o de esta manera también. No hay ningún problema. Total, el cuerpo va a ser uno, ¿sí? Acá voy a doblar. Yo lo hice con los brazos así para abajo porque quería saber hasta dónde va a ser el brazo. No lo quiero hacer muy corto. No lo quiero hacer muy largo porque va a doblar el brazo. Si lo voy a hacer cortito se va a ver un poco raro cuando doble el brazo. Ya. Entonces, quiero que más o menos tenga una proporción para que doble el brazo y pueda yo formar el codo del duende. Ya. Llegamos acá al cuello también doblamos nos ayudamos con el alicate doblamos presionamos acá este cuello está diseñado para que tenga parte parte del alambre entre en la cabezota y parte del alambre pertenezca al cuello porque el cuello lo vamos a hacer lo vamos a forrar con porcelana también del mismo color del cuervo entonces acá vamos a hacer el brazo y aquí nos ayudamos con la cinta bien acá nos ayudamos con la cinta para que no se desarme nuestro proyecto y decirte pues que este año 2024 hay otro colaborador me ha costado mucho convencerlo porque tiene unas ideas hermosas en reciclaje en adorno de 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 habitación de apartamentos de oficina hace cosas muy bonitas muy verídicas con materiales que puedas usarlo y ya pues este va a pertenecer a la familia bueno en si pertenece a la familia voy a usar esta cinta gruesa para poner de esta manera porque necesitamos periódico o papel para poner la barrigota y la pompota vamos a armar el cuerpo caribeño de nuestro muñequito ustedes pueden dar cuenta le he llenado de esta cinta todo el cuerpito podría agarrar periódico pero voy a agarrar papel tres hojas de papel reciclado porque estoy midiendo más o menos como quiero la panzota estos tres papeles de hoja de cuaderno uno de los grandes voy a ponerlo para pancita para su pancita en la parte delante en la parte delante y como ustedes se pueden ver parte desde el cuello desde el pecho hasta la parte de la entrepierna todo el papel ahí estoy pegando para que no se salga para poder formar bien el cuerpito su pancita porque este es un duende algo gordito panzoncito como se podría decir ponemos la cinta me ayuda bastante que esta cinta sea así ancha ya ahora para la pompota solamente estoy poniendo dos papeles por eso estoy usando papel de cuaderno porque puedo medir tres tres hojas de medio para la panza y dos para la para el popot para el popotitos ya voy a poner cinta voy a tapar todo donde está el papel que no se vea puedes usar periódico también un periódico grande para la panza y la mitad de eso para el popotito voy a tapar todo lo que se ve el periódico ya no tiene que ver nada nada el periódico o el papel todo tiene que taparse ya está entonces acá tenemos la tela en unas franjas y ya está nuestro segundo video ya está hecho bien así se arma el esqueleto el cuerpito y las manitos de nuestro duende en el tercer video vamos a seguir avanzando como lo vamos a hacer ahí está el morral ahí puedes poner todo de estas cositas que nosotros hacemos para nuestro bienestar para atraer nuestras energías buenas para estar unidos con el universo y las cosas buenas que este nos trae entonces de preferencia no los hay que mostrar a las personas a los invitados a las personas ajenas de nuestro hogar tiene que estar bien oculto porque son nuestras energías nuestra nuestra intención si por ende si tú vas a usar un duende para que pongas en el lado de la fortuna de tu casa en el lado del amor de tu casa y así tiene que estar bien oculto por eso yo le he cosido un morral una mochilita para que ahí guarde tu ritual si bien sin nada más que decirte vamos al tercer video ay no te olvides sígueme en tiktok vende y regala tengo dos cuentas ahí nos podemos conocer un poquito más chau no te olvides